¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes, show premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show tradicional mexicano, con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También serenata tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen el recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. Hola, hoy 29 de octubre estamos celebrando el cumpleaños de Angélica María. Estas serenatas de parte de Tu Estidad, disfrútalo. El Mariachi Juvenil, Primera Clase. 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 Yo lo hago todo el mundo en su vida, ¿cómo estás? El escenario es tú. El escenario es tú. Sigue, nena, sigue. No, brilla. Brilla, brilla, brilla. Me apunta, me apunta. Bueno, tú sabes que eres la princesa de mi corazón. Que por ti, mejor dicho, tú serás como esa sobrina, hija, hermana, a la que voy a odiar siempre. A la que si algún día le hace falta algo, sí, te voy a estar ahí. Brindándote la mano, con todo mi corazón, brindándote apoyo en lo que necesites. Te conviertes de ser una mujer, ya pasas a ser una mujer, con grandes virtudes, con más responsabilidades. Y ya tienes que tomar la vida de una manera diferente, pensar con madurez. Y a veces, digamos, uno de hoy no piensa bien las cosas. Silencio, por favor. Gracias. Entonces, estás en una etapa que creces y necesitas apoyo de todos nosotros. Y ahí vamos a estar para apoyarte en un consejo, tu vida privada, lo que necesites. Vamos a estar ahí siempre para ti. Porque ahora eres mi mujer, mi princesa, mi niña. Aunque sigues y vas creciendo mi niña, para regañarte, para, mejor dicho, decir, pues no hagas esto, está mal. Y para que ya lo recibes. Y para que ya lo recibes. Como te lo dije una vez, porque yo bajo el cielo, la luna y el sol, las estoy. Y para que ya lo recibes. ¡Aplausos! 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 Y tan sangre te encargaba en mis brazos el día de la chie Tan rápido ya quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar a la señora voz a que te senté lindo Como si nada viva me diera demasiado Y nada que no merecía Como si jamás te me molestaras Ojalá pudiese pedir mi guiria Por favor no crezca más Bueno Yo te esperaba Imaginando hacer ese color De tu mirada Y el timbre de tu voz En el espejo Y la nubla llena de perfil Contigo desde hoy La más fui tan feliz Se moriría por el sentir Tus bendecitas Pateando la oscuridad Pateando la oscuridad De mi vientre maduro Soñar no cuesta Y con los ojos Y con los ojos úneros Te veía tan alto Y tu mirada Y la nubla llena de perfil Yo te esperaba Y me guiaba Que el Señor Y me guiaba Y el timbre de tu voz Cuenta de miedo Y el timbre de tu voz Y la nubla llena de perfil Y la nubla llena de perfil Mucho más que dos Mucho más que dos Yo te esperaba Y el timbre de tu voz Y el timbre de tu voz Y la nubla llena de perfil Y la nubla llena de perfil Y la nubla llena de perfil Continuamos de canciones marinas Para la reina de esta noche Esto me dice con mucho amor Terminame Y la nubla llena de perfil Porque desea de ser mujer Pocos años ganados al tiempo Destinos por tu piel Y mi vida Que nada me esperaba También te quería bien Te esperaba yo tanto Que a la nubla llena de perfil Ya soñaba Y el entretanto Te estaba y me cantó De niño a mujer Y ese aplauso Y ese aplauso Y ese aplauso Que a la nubla llena de perfil Que a la nubla llena de perfil Y ese aplauso Y ese aplauso Que a la nubla llena de perfil Y ese aplauso Que a la nubla llena de perfil Que a la nubla llena de perfil Que a la nubla llena de perfil Y ese aplauso Y ese aplauso Que a la nubla llena de perfil Que a la nubla llena de perfil Que a la nubla llena de perfil Y ese aplauso Y ese aplauso Y ese aplauso Que a la nubla llena de perfil Y ese aplauso Y ese aplauso Y ese aplauso Y ese aplauso Al ком Hay dos Tres Ay 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 Cásename Qu leer tu Y ahora sí todo el mundo nos acompaña con esas palmas arriba, pero fuerte las palmitas que no se escuchan familia. ¡Arriba las palmas! Ahora es lo que suena. Un, dos, tres, ve y ching, ve y ching. Un, dos, tres, ve y ching, ve y ching. ¡Que vaya bomba, que vaya bomba, que vaya bomba, que vaya bomba. ¡Que vaya bomba! ¡Que vaya bomba, que vaya behind. ¡Que vaya bomba, ya va bomba, ya va bomba, ya va bomba! Y ahora sí se lo voy a probar un momento ... Princesa, por quién vas a bailarla a mariachi, cuál de todos, con quién tú quieras, solo por hoy. Solo por hoy, ¿cuál de todos? ¡Conmigo, listo! Ven Prince esa, nos acompaña. Alguien que me reciba el celular En la parte de atrás del mariachi, por favor Con quien quiera bailar el mariachi, vámonos Se va aquí atrasito, allá no va a quedar agua allá Listo, me falta una Reina los acompañes Ahí atrasito, de ese muchachón Agarre de la cintura su mariachi Aquí atrasito, manitos en la cintura ¿Cómo le enseñamos? 1, 2, 1, 2, 3, 4 Bailando, bailando Se prende la pista y está jugando Reina los baños, que vaya a los churros Que suerte le clava, 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 clava Que suerte le clava, que suerte le clava Que suerte le clava, que suerte le clava Coentica para el frente, porque no está bailando Ahí atras, de frente con su mariachi De frente, princesa, media vuelta A tiros a la cintura Y bailando, bailando, bailando 1, 2, 3, mariachi Primera que hacer El baño del perro El baño del lado Quiero baño bajado Quiero baño Hom, 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 hom El baño del perro Hoy Quiero baño del lado Quiero baño bajado Quiero baño Hom, 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 hom Y en mis días, en mis noches, en tu mundo despierto Gózalo, gózalo Reina Ay Jodiceo, mi fuerte Familia María Sí, señor Este aplauso Para la reina Gracias Sí, señor Le dan la cintura, por favor Para la reina Un aplauso Bien bonito Bien bonito No, esa está bien Muchas gracias Está en este momento Nuestro show Pero antes, antes Le tenemos un detallito A la reina Para que te acuerdes Siempre, siempre De este momento También te vamos a obsequiar La ñapita Una canción más Si tienen alguna mente Que quieren escuchar Dedicarte En el perro del lado ¿Con cuándo vamos? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? ¿Habían pedido Mágicas princesas Si quieren esa Si quieren otra Lo que tú digas ¿Cuál? ¿Así? ¿Qué quieres tú, reina? ¿Nos vamos entonces Con esa Mágicas princesas? ¿Sí? Dice a los ocho Tengo una excusa en mi mente Para recortar mi día Mi amiga se regresa Mi amiga se regresa Es una hermosísima princesa Con pinada y con tensas Que pueda hacer más Ya se ha dado cuenta Que sí te vi Y con solo una sonrisa Puede tú lo conseguir En mi corazón se vuelve a dormir y me alegra la triste felicidad Cuando mi energía va a cruzar Me alegro de la alegría, me alegro de la alegría Me alegro de la alegría, me alegro de la tristeza Ay, 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 me quisiera de comer Me alegro de la alegría, me alegro de la alegría Y entre sus cosas y el bala Un pedazo de mi vida que jamás cruzará Me alegro de la alegría, me alegro de las cosas Quiero darle tanto amor, tanto amor, tanto amor Y enseñarle cada día su importancia y su valor Quiero cuidarle el corazón Ay, 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 me quisiera de ti Hola amigos, ¿cómo están? Y si les está gustando nuestro video los invitamos para que se suscriban a nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales En Facebook o en Instagram Como Mariachi Juvenil Primera Clase Para que vean nuestras fotos, nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, Youtube, Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes de todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Como Mariachi Juvenil Primera Clase En Facebook, en Youtube y en Instagram Venimos a cantar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Juvenil Primera Clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Juvenil Primera Clase Te invita a disfrutar